Si tuvieran la oportunidad de dar un beso a cualquiera de los tres polinesios, ¿a quién besarían? ¡Fuete! 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 ¡Ave María! ¿Tú qué debes? ¿A poco te robaron otra vez? ¿Cómo sería OOO en ruso? Es como OOOO Me gusta compartir mi corazón y mi miembro con... ¡Soy tu fan! 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 ¡ ¿En serio? Ah, ¿qué se va? A ver, ¿me permites ausentarme 5 minutos? Ah, tu látigo, pinche, pinche, manilón de mierda, no puede ser Cuando la patrona dice, ven No, mami, yo pensaba que todo se había arreglado En ese corto me traje de Pixar donde sales tú y tres cosas ¿Qué, pendejo? Si no soy yo, pendejo ¡Mami corazón! ¡Ahh! ¡Ah, pendejo! ¡Ah, pendejo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué dicen? Aquí vamos La vida es un festival No mames Soy tu fan Hazme un hijo Hazme un hijo Karen Karen hazme un hijo Me gusta compartir mi corazón Y mi miembro con Este pendejo Te iba a acomodar la máscara idiota ¿Nunca se hicieron un chupetón o les hicieron un chupetón? No Yo sí, pero era falta de vitaminas Aquí está Silvestre de Stallone también cantando y bailando El corpión es un pinche cabrón Oye, tranquilo viejo No podemos hacer esto, es un show de los polinesios Pero usted es un pinche peladote No wey, no estás en el Tenorio cómico Ah, ¿no es el Tenorio? No, 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 bájale a tu pedo cabrón Ah, donde nos dejaste plantados cabrón Y no fuiste Ay Me usaste para vender boletos Que feo que sean así Que feo que sean así Vendí boletos cabrón Viste, viste cuando me rompí el tendón Wey A mí también y nació mi segunda hija No, no entiendo No, no entiendo No wey ¿Tú qué debes? ¿A poco te robaron otra vez? ¿Cuál ha sido el vato que invitas que más te ha caigado a invitar? ¿Tú? ¡Ajá! ¡Se mamó! Bueno, vamos con otra pregunta No me ha salido la Power Ranger Rosa Soy tu fan, Lesslie Me gustan tus votos para ponérmelos de adentro ¡Sí! ¡Bueno! 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 ¡No contesta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludos! ¡Ajá! 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 ¿Te rifas un round? ¿Con quién? ¿Con la mole? ¿Conmigo o contigo? ¡El macho! ¿Dónde quieres caer? ¡Ajá! 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 ¡No le saquen! ¡Escorpión! ¡Ajá! ¡Y salvan mis amigos de TikTok! ¡Que chinden a su puta madre huevos! ¡Gracias! Era para mi mamá ¿Cómo se habla O-O-O en ruso? Es como O-O-O-O-O ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! ¡Ah! ¡Es bien diferente! ¡Va! ¡Va! En el rato Escribe la palabra como... ¡Qué malo! ¡Ja, ja, ja! Yo no pido... ¡Ja, ja, ja! ¡Atrapada! ¡Ay! ¡Ay, ayuda, ayuda! Es mi vieja puñeta ¡Llevo a huevo, pinche depredador! ¡Haz las tuyas, depredador! ¡Miedo, güey! ¿Cómo no nos daba miedo? ¡Ah! ¡Bien! ¡No! 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 ¡No mames! ¡Ya salió el del palladium! ¡A huevo! ¡No mames, pinche Rafa, güey! ¡Mira como corro, pendejo! ¡Pinche gordo! ¡No me alcanzas! ¡Me voy a tomar una botella! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer con la botella! ¡Me voy a dar un botellazo sin querer! ¡Y se esta viendo! ¡Ah, si si esta viendo! ¡Quítame la coca! ¡Quítame la coca! ¡No! ¡Que vas? ¡Me va! ¡Me me esta cayendo las canciones! Por ejemplo en David Guzmán No habla ese idioma David está haciendo tira ¡Fuete! 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 ¡Ave María! ¡Cuándo serás mía! ¡Noooo! ¡Que ese tipo se ve muy peligroso! Ya me quité ¡Que buena fea! Bueno este, señores Tenemos un... Esto fue Amos del Universo Espero que estén bien Este, cuídense mucho Gracias ¡Es el cabrón de huevo que sé wey! Tu tienes un comentario Todo el mundo quería tocar a Rafa Polinesios Se veía bastante delicioso No tanto, pero Los salarines, vaya que tal vez no tanto Pero vaya que se toqueteaban Cágate pinche bárbara de regil Mira nada más ese pinche pecho ¡A huevo! Es un papucho ¡A huevo! ¡Señores! Vamos a este... ¡Dame la coca! ¡Una! ¡Dos! ¡Dres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! Me gustó Mucho perro intenso Más sexuoso que nunca Subiendo al siguiente nivel Lo dijeron, son los siguientes La evolución, los nuevos polinesios Ah, mamoncita Tengo tu consensuado Para hacerte un remolino ¡Qué celo! ¡No me voy a vomitar! ¡Me voy a vomitar! No mames, que asco Uy, ya nos están corriendo Ya no podemos saludar a los artistas Que ya nos corrieron A los polinesios y eso, veníamos jefe Venimos por una foto Con Leslie y con Karen ¿Compramos un meet and grits o no? Sí, y salió caro, eh Oye ¡No! Eso sí es The Gunsters The Gunsters Hubiera estado verguísima Que me rebotaran la jeta Mi Si tuviera la oportunidad de dar un beso A cualquiera de los tres polinesios ¿A quién besarían y con lengua? A los cuatro A los cuatro A ver, no entro yo Yo no entro en el paquete Karen, deja de estar ofreciendo a mí Deja de estar ofreciendo a mí Siento que voy a decir Leslie ¿Leslie? Tenemos una conexión Pero el flow de Karen está bien cabrón Wey Karen, todo el flow, wey ¿Viste? Ahí está, wey, no nos estamos peleando ¿Y tú? Mira, yo hubiera dicho que Leslie Pero después de ver el abdomen de Rafa Ahí dudo, la verdad Un poquito Tres para tres Llámame Llámame Golosa Con H y con V No, es mi mayor va a ser Ana Valero con V y doble En todas mis redes sociales Mañana Recuerden que tenemos detallitos Y desayones Me sacaste un pelo y mi otra Sociales Mañana ¿Quién besarías? A ti ¿Quién besara?